Amor, respeto, 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 respeto. ¡Desponsabilidad! ¡Amor! ¡Amor! ¡Furia! ¡Amor! ¡Eso no es! ¡Desponsabilidad! ¡Amor! ¡Furia! ¡Furia no es valor! ¡Respeto! ¡Amor! ¡Amor! ¡Acércales ese lácteo! ¡Amor! ¡Desponsabilidad! 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 ¡Amor! 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 ¡Desponsabilidad! ¡Briana! ¡Desponsabilidad! ¡Desponsabilidad! ¡Ya te tocó! ¡Ya! ¡Vente para acá! ¡Amor! 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 ¡Díganle! 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 ¡Ya te tocó, Néstor! ¡Sale! ¡Díganle que está viendo! ¡Desponsabilidad! ¡No! ¡Amor! ¡Mira! ¡Sale, Néstor! ¡Aquí en el círculo! ¡Amor! 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 ¡Te quiero! ¡Amor! ¡No resistas!